Esta es nuestra Agenda Cultural de la Semana. Ya estamos en nuestra Agenda Cultural y aquí vamos a hablar sobre un tema muy simpático, muy bonito y cuál merece realmente tener grandes elogios y que, como siempre repetimos, pues lo bueno se debe de copiar y esta es una gran oportunidad. Vamos a hablar sobre una empresa que es altamente comprometida con la sostenibilidad y responsabilidad social. Es parte realmente de un modelo estratégico de un grupo muy importante internacional y me estoy refiriendo a Pernod Ricard. Está con nosotros Mercedes Salinas. Mercedes, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y poder ampliar y comentarnos sobre este gran trabajo que hace con la sociedad más desvalida la empresa Pernod Ricard. Gracias, Laura. Gracias, Elio. Bueno, sí, como tú misma lo mencionaste, nosotros creemos que el tema de la responsabilidad social es un factor clave para el éxito de la empresa. Y te comento, nosotros no solo apoyamos con acciones concretas ni con proyectos, sino que también tenemos un día llamado el Responsible Day, donde cesamos las actividades diarias, si quieres verlo así, y son más de 18.000 trabajadores en más de 85 afiliadas a nivel mundial que nos dedicamos al tema de la responsabilidad social. Y este año Perú dijo, ok, vayamos con las personas de la tercera edad. Que creo que es un segmento bastante olvidado y que realmente necesita ponerle foco para ayudarles a dar esta mejor calidad de vida. Específicamente, ¿qué estrategias han sumado para este año ligado al adulto mayor? ¿Podrías describirla? Sí, claro, te comento. Nosotros este año estamos apoyando al Centro Esplendor, porque, a ver, uno de los focos era buscar un sitio que realmente necesitara este apoyo y nos encontramos con esta casa que nos pareció maravillosa. Mira, he tenido la oportunidad personalmente de ir a este hogar y desde que tú entras es increíble. Estas personas tienen muchas historias que contarte, pero así como es la parte bonita de las historias que te cuentan, también está la realidad de que necesitan mucho. En esta casa se necesita mucho. Y te comento, el jueves, el jueves 2 de junio, vamos a ir con toda la gente de Pernod Ricard Perú a apoyar. Porque la idea no es solo como empresa, sino también involucrar a nuestros colaboradores. Qué lindo. Sí, entonces, en realidad, se los recomiendo mucho. Ir a la casa, escucharlos, compartir con ellos es precioso. Creo que parte de esa actitud, de esta empresa, pues es un gran ejemplo de poder un poquito dar a conocer, porque a veces se habla mucho hoy en día de responsabilidad social y normalmente siempre se asocia a proyectos muy triados, los niños, los maltratos, medio ambiente. Pero realmente adultos mayores existe todavía dentro de la sociedad que inclusive es fomentado hasta por las autoridades, como estábamos comentando al inicio, de pensar que una persona que tiene más de 60, 70 años, pues ya la memoria al 100% le va a fallar, o que está postrada en una cama, o que ya no tiene dientes, o que ya no mira y no escucha, o que ya no tiene inteligencia, entre otras. Entonces, esa responsabilidad de ustedes frente a un tema tan importante merece el aplauso, porque justamente ustedes han podido, cuando han visitado o van a visitar, darse a conocer que la vejez no siempre es negativa. No, exacto. La verdad, como te digo tú, el conversar con ellos, el estar con ellos, tienen mucho que aportar, mucho que enseñarte, y nosotros felices, felices de estar apoyando la casa. Una interacción, exacto. Que es riquísima, ¿no? Exacto. Porque aprendemos de ellos, y ellos también aprenden de nosotros, aprenden de lo nuevo, hasta del celular, ¿no? Hasta de los selfies, de todo. Ellos están, pero, al pendiente de todo lo que sucede realmente. En países avanzados como Japón, por ejemplo, existen estos programas intergeneracionales, que en lugares donde hay niños muy chiquitos, los hacen interactuar con personas que pasan de los 100 años, porque allá tienen un contingente poblacional muy alto, y esa enseñanza de esas enciclopedias vivas, que no están en el papel, sino en la memoria de cómo era la vida, de repente, pues, hace 40, 50, 60, 70 años, es algo que no lo van a encontrar tan fácilmente en un tema, digamos, bibliográfico, y es diferente la vivencia con sentimiento, ¿no es así? Sí, sí, y cómo te lo transmiten. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Cómo te cuentan la historia, y esa opinión también que le ponen es muy linda. Qué linda, qué linda. Cuéntanos un poquito de lo que es Pernod Ricard, y a qué se dedica nuestro país. Ok, bueno, a ver, te comento, nosotros somos parte del grupo Pernod Ricard, que es un grupo francés, y somos co-líderes en todo lo que es la venta de bebidas premium y espirituosos, ¿no? Estamos acá en Perú hace ya alrededor de 7 años, y parte, como te lo comenté, y parte principal para nosotros es todo el tema de la responsabilidad social, porque creemos que va de la mano con el éxito del negocio de todas maneras. Qué buena mística, ¿no? Ha dicho, claro, una palabra clave, ¿no? El éxito de una empresa y el éxito de su comunidad como tal va de la mano con lo que significa dar a otros lo que necesitan, ¿no? Con algo muy poquito que podría ser para la empresa, pero sin embargo para la persona que lo recepciona es enorme, ¿no? Es maravilloso. Es un buen ejemplo para otras empresas, ¿no? Digo, no, la vida es un boomerang, ¿no? Tanto de las personas como la empresa, porque la empresa también tiene vida, entonces lo que tiramos es lo que vamos a recibir, ¿no? Con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu. Muchísimas gracias. No, a ustedes por el tiempo. No, al contrario, para nosotros ha sido maravilloso. Cayó siempre justo un momento preciso, donde la casa necesitaba, la verdad, un mantenimiento que no le podíamos dar hace como 5 años. Y gracias a Pernod Ricard, a través de Mercedes Salinas y todos los trabajadores, pues la casa está quedando irreconocible realmente. Es hermoso. Y este 2 de junio, este jueves 2 de junio, todos los abuelitos van a compartir junto con el personal un almuerzo que ellos mismos lo están también organizando y preparando. Te cuento, Elio. Precioso. De repente lo podemos también registrar y después pasarlo en la página web para que otras personas también lo puedan ver, ¿no es cierto? Sí, claro. Exacto. Ahí están invitados a la responsable ley. La demanda de poder contagiar a los demás, ¿no? Y ver cómo ese tiempo, ese presupuesto que han brindado a esta institución les va a dar realmente... Esa satisfacción de poder haber ayudado y contribuir a una obra tan limpia. Que pocamente el dinero lo dan, ¿no? Sí, que en realidad, te digo, están bastante emocionados de participar y tú lo has dicho, es esa satisfacción y yo creo que todos los que vamos a ir ese día vamos a salir con una gran sonrisa de allá, ¿no? Eso está decretado. De todas maneras. Y gracias por confiar en el proyecto y bueno, siempre las puertas estarán abiertas aquí para poder anunciar lo que ustedes vean conveniente. Listo, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bien, esta parte del programa realmente se nos pasó y es que debemos agradecer a Rosa Clown. Rosa Clown brinda una experiencia mágica y personalizada en la entrega de flores y regalos. Obsequio a través de Rosa Clown, porque quien despertará en esa persona emociones, alegrías y amor y un sentimiento diferente. Si quieres mayor información, visita Rosa Clown en su web como rosaclau.com o haz tus pedidos al 952-532-680. Rosa Clown, una experiencia mágica y personalizada en entrega de flores y obsequio. Igualmente, si quieres disfrutar de un maravilloso desayuno o lonche, por favor. Pastelería Rafale. Engría mamá todo el mes de mayo con los mejores dulces, tortas y catering de San Borja. Pastelería Rafale. Lo mejor en dulces. Los puedes ubicar en Plaza Marquina 232 Torres de Limatambo, San Borja. Y si me permites. Ah, ok. El Fogón del Asador. Bien, el Fogón del Asador también es una empresa que nos está apoyando muchísimo. Tenemos que agradecer a esas empresas pequeñas, pero de corazón grande, que hacen posible que siempre estemos con ustedes. A través, justamente, de los vales de obsequios y regalos para todas sus llamadas. Hoy día hemos tenido las líneas no muy abiertas, porque hemos estado cargadas de grandes invitados. Y los minutos eran importantes para que usted comparta con nosotros y escuche también las experiencias y sus comentarios. Para finalizarla ahorita, quería agradecer a todas las personas que se han interesado en el voluntariado solidario para la Casa Hogar y que se puedan seguir juntando esos esfuerzos. Acabamos de tener la participación de la empresa Pernod Ricard, quien a través de su persona emisaria, la señorita, señora. La señora Mercedes, muy joven, ¿no? Mercedes Salinas, quien nos está participando este, ¿es el jueves? Jueves 2. Jueves 2 de junio que van a participar. Y así como ellos, se están uniendo nuevos voluntarios solidarios. Y qué lindo, ¿no? A veces uno tiene las ganas de querer buscar algún proyecto. El proyecto está ahí, justamente, la Casa Hogar, esperando a las personas interesadas. Que de alguna manera, si quieres ir de repente a acompañarnos un domingo, un sábado durante la semana, o de repente quieres llevar de repente una donación, puede ser en comida, puede ser ropa, lo que tú gustes. Y lo puedes dar directamente a la persona que de repente tú elijas como adoptando un abuelito, ¿no? Porque la mayoría de los residentes ahí, no se olviden ustedes, que son personas que han sido rescatadas de calle, ¿no? Son personas con mucha vulnerabilidad social y que cualquier detalle que usted le pueda dar... Algunos que incluso han sido llevados por la propia familia, pero la familia después se hace un... Así es. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad de querer mejorar como personas y desarrollar lo que es el altruismo y las ganas de querer ayudar al prójimo. Bueno. Así es, buen. El tiempo nos ha quedado chiquito, como siempre. Un teléfono de la oficina para que llamen en la semana los que quieran, los que acabamos de participar antes de irnos. Así es. Al 452-2185. Es el teléfono de oficina para que usted pueda participar de este gran proyecto solidario a favor de la Casa Hogar Esplendor. También les recuerdo que no se olviden de escuchar a nuestro amigo Jaime Terán todos los lunes de 3 a 5 con su programa FOPACE también de salud. Porque es importante conocer para poder prevenir y tener una mejor calidad de vida. Solo me queda decirles que tengan una linda semana esta noche. Esperamos escuchar propuestas, repito, de nuestros futuros presidente o presidenta de nuestro país. Así que esperamos escuchar nuevamente propuestas y no insultos ni desagravios. Nos estamos viendo la próxima semana con el mejor cariño y, por supuesto, con nuestros grandes invitados. Dale vida a los años, como siempre, promoviendo y difundiendo una vida y vejez saludable.